bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos las fusiones son individuos resultantes entre la unión de dos sujetos mediante una fusión amecchiana una absorción la danza de la fusión los pendientes potala una combinación unión fusión divina maxi fusión o fusión ex también están las variantes como la posesión unión androide o técnicas de separación como la afición pero qué pasaría si los personajes de dragon ball se fusionaran con otros superhéroes pues a los ilustradores o artistas gráficos pierre mayra el en york y si acusa nada mil 588 hija sean se les ocurrió esto es por eso que a continuación te presentamos 10 superhéroes fusionados con personajes de dragon ball una batman que pasaría si batman se fusionara con picoro el resultado sería extraordinario cambiaría un poco su traje de murciélago con la inteligencia y habilidad de bruce sin contar con sus artefactos y con los poderes de este gran guerrero nameckiano spider-man te imaginas spider-man fusionado con tenshin han los poderes arácnidos combinados con este mestizo terrícola con el clan de tres ojos me pregunto cómo sería un callo que en arácnido conan notas el gran parecido de conan el bárbaro con broly muy parecidos en su temperamento un super saiyajin legendario con espada 4 robin imagínate a robin fusionado con goku y su báculo mágico la gran habilidad de este chico con su báculo mágico y un gran poder de saiyajin 5 volveré también llamado lo ves no imagínate lo combinado con goku una extraordinaria fusión con garras de adamantium su factor de regeneración o curación mutante con todas las habilidades y poderes de este gran saiyajin que domina su última transformación de ultra instinto 6 superman imagínate esta fusión verdaderamente extraordinaria entre estos dos seres más poderosos del universo un kriptoniano y un saiyajin que daría como resultado un super goku el ser más poderoso de todo el universo 7 Venom que te parece este personaje fusionado con vegeta que al igual que él en un principio fue malvado y hoy poco a poco fue convirtiéndose en un antihéroe al adherirse el simbionte al cuerpo de vegeta este incrementa sus poderes drásticamente con poderes arácnidos simbiontes pero qué tal si se fusionara con majin vegeta este sería realmente despiadado y peligroso para todo el universo 8 Monkey de luffy y que te parece ver a luffy sombrero de paja fusionado con goku se incrementarían todas sus habilidades y poderes de goku y sería un saiyajin de goma 9 Naruto y que te parecería fusionar a goku con naruto ambos siempre buscan sobrepasar sus límites imagínate la combinación de técnicas y poderes que tienen ambos 10 fusionados un gran ser poderoso 10 Naruto y luffy pero vamos más allá una fusión y combinación extraordinaria de naruto luffy y goku imagínate el no tener límites en sus poderes y técnicas una fusión verdaderamente extraordinaria 10 no fueron suficientes 11 Thanos y como extra un villano también conocido como señor oscuro por sus más fieles subordinados y apodado como titán loco por las comunidades galácticas es un señor de la guerra poderoso extremista genocida psicópata violento y tiránico titán y para tiranos freezer golden o dorado imagínate esta fusión donde aterrorizarían a todo el universo y más con el guante del infinito en que realidad se viviera no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a King World Isidora Silva Menchel Valentina Saiz Music Marina Castro Isabela Jiménez Morera El Emperador Hades Hola XD Val 2089 Reacciones Deadpool Seyamón 117 Astrid Santillanes Eduardo Rojas James Berto Cronoslogia FR Yanet Muñoz El Panda Israel Mauricio Pulgarín Brian Castro Toy Foxy Kawai César Demonio de Tinta Vásquez Yamamoto Loquendero JR Sandoval Javier 624 Javier El Pro 88 Mario Antonio Portillo Morales Blanca B Y en especial a Polar Crack que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 veces el que mandaron al diablo la lógica en Bob Esponja y en general muchas gracias ya que sin ustedes Zumbia no existiría Recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima § S*** K ¡Suscríbete!